¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tengo una gata, eso es muy de... si tengo dos ya estoy mal No, no, pero me doy cuenta que estoy muy acostumbrada a estar sola Y claro, como que... no sé si maniosa de la limpieza o eso, ¿no? Pero has estado de novia y no conviviendo ¿Siempre viviste sola? Sí, nunca conviví ¿En este momento usted tiene pareja? No, sí O solo las piernas No, más o menos Bueno, en este momento sí Pero el muchacho va y viene Va y viene Va y viene como vagato Como vagato ¿Y es del ambiente artístico? No, no, no O sea, es de otra... Diseñador gráfico Mirá Ah, bueno, pero tiene una cosa... No, una cosa artística No te imagino con un tipo así de oficina, estructurado Y acá Micaela sí hace lo mismo que vos Sí Micaela es modelo Es modelo Modelo actriz Modelo actriz Y estudian también... Tu papá quería que estudiara, ¿estudias algo? Sí, estudio actuación Estudias actuación O sea, te vas a aclarar... ¡Eso no es un estudio! Dice batituta Dice batituta Deja, te dejo Traeme el título de ingeniero Pensé que me iba a decir así, pero no, no No te digo Muy bien ¿Y ahorita? ¿Usted tiene...? ¿Una pareja? ¿Un tante pie? ¿Un tante pie? ¿Un carozo? ¿Narizota? ¿Nada? No, no ¿No te entiendes? No, no, estoy bien ¿Estás sola? ¿Vives sola? Vives sola Hace poquito, así que estoy... ¿Cuánto? ¿Estás estrenando? Qué bueno Sí Desde febrero Sí, febrero ¿Y te llevas bien o de repente va un bolso para lo de Mirta? Vuelve un bolso con ropa lavada Obvio Vas a la casa y le chorías unas... Obvio, y se lo da por sentado El bolso de ropa sucia, pero ayer me lo pidió Ay, viste, porque a las madres nos gusta eso también Cuando Antonia crece que... Dar una mano Y bueno, primero protestás y vos imagino Bueno, vení, te lavo la tanga, te lavo la tanga Te hago hasta que llevan los calzones rotos reconguistas ¿Sabes qué? No sé No sé Es bueno, tengo que aprender a lavar Tienes que lavar O un lavarra O un lavarra ¿Y qué es lo que tenés de tu mamá? Anita El corte de cara No, no sé Sí, ¿qué soy yo? Te son muy parecidas En los gestos, en la cola En cosas que no nos demos cuenta nosotros Más que tienen que ver con el vínculo Madre y... No, tampoco me doy cuenta yo No, tampoco Son más las cosas que me dicen Yo no me veo parecida a ella Pero todo el mundo me dice que soy igual Igual No, cuando te pones en movimiento Tal vez aparece algo más igual que estática Eso ocurre Mirá la que te tiro A ver Arranca Malena Y vayan pensando ustedes dos Situación Situación De tus padres O en este caso de tu padre Jorge ¿Qué más te haya gustado a vos verlo como profesional? Y que mejor recuerdo como padre Situaciones Fácil tu pregunta A ver Ellos ya están pensando Sí, sí, por eso Como profesional Te diría que... ¿Lo que más te gustó? No, y muchas Es muy... De verdad es muy difícil Yo siempre digo... Bueno, él por ejemplo decía que Una frase de una conocida cerveza Sí Es de él Sí, claro Bueno Yo le decía... El sabor del encuentro El sabor del encuentro Habrás hecho un montón de cosas Pero esa frase es genial Entonces si querés te digo como... Claro Porque después la verdad que las entrevistas que él hacía... Me parece que en eso sí se destacó Eso te gustaba mucho a vos Pero las entrevistas tenía una cosa tan de... De escuchar Al que le preguntaba Una cosa muy de curiosidad Claro Que es fundamental me parece para hacer una entrevista ¿No? Como querer saber en serio Y escucharlo Entonces a partir de eso De eso poder preguntar Me parece que en las entrevistas te diría Sí La frase esa ¿Y como papá? ¿Así con vos? Y un montón de cosas también Yo la verdad que el... El humor El humor en todas las situaciones Digo Como una cosa Muy de ironía también Y muy Muy jodida a veces ¿No? Porque de pronto había chistes Que a veces La gente que miraba Y decía Pero ¿Qué onda? Claro ¿Qué hacen? Y Y esas cosas Digo Además era Así como tenía un montón de cosas Que también le he criticado Como padre Nada Estaba Si lo necesitaba Iba a estar Y ¿Qué sé yo? Nada Lo extraño Es como Es muy difícil A veces me dicen Ay no ¿Cómo se lo extraña a tu papá en la tele? Y yo Claro No 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 CC por Antarctica Films Argentina